Último bloque de signos y recuerda la vida continúa cuando se termina una relación para todos los que están sufriendo de amores tienes que continuar, sé fuerte porque de repente tu media naranja está por venir, así que no te detengas vamos ahora con los amigos de Sagitario, Sagitario sale en este momento, mira hablando de embarazos mira que hermoso, un embarazo en camino es también lo que veo acá es como que pueden ser gemelitos y en relación al pasado para las que estén solteras y sin compromiso, alguien del pasado quiere regresar o tendrás comunicaciones y sorpresas el día de hoy a lo más mañana en cuestión de los que estén de repente por ahí pensando en retomar estudio, es una buena idea lo vas a lograr de todas maneras, Sagitario a prepararse, veo que por ahí hay algunos Sagitarios flojos que se han quedado solamente en comer y juntar y no es así, crece vamos con los amigos de Capricornio, Capricornio sale atado a algún problema de salud o sale atado a algún tipo de compromiso del cual no puede salir ten cuidado por ese lado, el éxito en el lado de exámenes de repente por ahí vas a postular a algún lado, yo veo éxito total lo logras totalmente Capricornio, así que aleluya para ti la abundancia y sobre todo la suerte para Capricornio el día de hoy vamos con los amigos de Acuario, Acuario, ¿qué pasó? mira a ver, la curación y la torre, una curación, una limpieza o de repente tu salud que estaba bien, de repente estabas saliendo de un proceso postoperatorio por ahí algún vicio lo estabas dejando, pero de un momento a otro te derrumbas ¿qué pasó con Acuario el día de hoy? y qué horrible, y es una persona la que te va a traer la maldad ten cuidado con robos, ten cuidado, es un día bastante conflictivo y peligroso para Acuario así que si eres Acuario, cuídate la espalda, por favor vamos con Pisces Pisces sale con mucho control, sale con la cabeza media fastidiada pero a pesar de todo se siente más tranquilo, sale con mucha ilusión, mucha esperanza y como que todo lo malo se va quedando atrás, cuídate de una mujer mayor nada más y mucho florecimiento, un florecer muy grande solamente alguien que te mira con mucha bronca y con mucha maldad pero al final sales tú como siempre con florecimiento y con una esperanza de futuro, un futuro muy grande para Pisces un día espectacular, a partir de las 3 de la tarde, acuérdate de mí, vas a bailar